El siguiente combate a Tancoría Juvenil, hasta los 56 tiramos pelea en el ámbito político. En la esquina loca de la ciudad de Tancoría Juvenil. En la esquina loca de la ciudad de Tancoría Juvenil, hasta los 56 tiramos pelea en el ámbito político. ¡Viva Derbala! ¡Viva! ¡Viva Derbala! ¡Viva Derbala! ¡Viva Derbala! ¡Vamos! . . ¡Suscríbete! 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 ¡Sígalo! ¡Sígalo! ¡Vamos! 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 ¡No lo dejes en division, Osmar! ¡No lo dejes! Es tuya, Osmar. ¡Ya! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira, tira! ¡No te esperes! ¡Tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Dámonos, Osmar! ¡Ofer, Osmar! ¡Ofer, con él! ¡Ofer! ¡Tú primero, Osmar! ¡No dejes duro, Osmar! ¡Ofer! 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 ¡Es caso de China, Osmar! ¡Tira, tira, Osmar! ¡Tira, tira, Osmar! ¡No dejes duro, Osmar! ¡No bajes izquierda! ¡Tira! ¡No te esperes, Osmar! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Ven por él! ¡Ven por él! ¡Ven por él! ¡Vámonos, fíjole! ¡Ira, tira, tira! ¡No te esperes! ¡No te esperes, Osmar! ¡Vamos, Osmar! ¡Vamos, Osmar! ¡No te esperes, Osmar! ¡Ven por él! 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 ¡No te esperes, hermano! ¡No te esperes! ¡No te esperes, hermano! ¡Ozman! ¡Tú primero! ¡Ozman! 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 ¡No dejes duda! ¡No metíme, papá! ¡Vá por él! ¡Vá con la señora de Osman! ¡Vájate, Osman! ¡Vé, ve, ve! ¡Vá con la señora de Osman! ¡Síganlo, Osman! ¡Sí, ven, sí, ven! ¡Sí, ven, sí, ven! ¡Otra vez! ¡Síganlo! ¡Síganlo! ¡Síganlo, Osman! ¡Yo no lo pienses! ¡Recíbelo, recíbelo! ¡No lo pienses! ¡Eso qué! ¡No lo pienses, Osman! ¡No lo pienses! ¡Ve, Osman, ve! ¡Éstalo, señora! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ya lo sintió! ¡Ya lo sintió! ¡Ya vienes, tú primero! ¡¿Y de eso?! ¡Ya me crees si pones así que pégale! ¡Eso! ¡Va! ¡Vaya! ¡Vamos! 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 ¡No es que ir! ¡Vamos! ¡Vamos, papá! ¡Ven por él! ¡Ven por él! ¡Ese es el sol! ¡Ese es el sol! ¡Vamos! ¡Ya no quiero! ¡Ve! ¡Ese es el sol! ¡Ya no quiero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Osmán! 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 ¡Vamos, Osmán! ¡Vamos, Osmán! ¡Por dentro, el tráfico! ¡Vamos, Osmán! 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 ¡Ciérralo! 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 ¡Levántalo! ¡Levántalo! ¡Ciérralo! ¡Ciérralo! ¡Ciérralo!